Las vistas de la noche te recuerdan del derroche Aún con los esfuerzos nobles Te pierdes en el bosque, no te ubicas ¿A qué ser furtiva si no ser unida? Para no estar sumida Lejos de la casa Cuando le quites las máscaras Vas a ver Vas a ver algo nuevo Lo que ves Lo que ves en tu sueño Así va a estar Querrás avanzar Te van a atacar Pero aguantarás Aguantarás Así va a estar Aguantarás Aguantarás Las culebras Se deslicen por las selvas Y mordizan Y mordizquen las rodillas Aguantarás Y mordizan Y mordizan Lo que ves en tu sueño Lo que ves en tu sueño Así va a estar Vas a ver Vas a ver Quierrás avanzar Vas a ver algo nuevo Te van a atacar Lo que ves en tu sueño Lo que ves en tu sueño